Daniel Alves llegó a Florianápolis, es la sede de la selección brasileña, mañana a su arribo a la sede en donde está aquí en territorio chileno, el conjunto auriverde es el nuevo integrante de este plantel en sustitución de Danilo, quien se fue por lesión, Danilo va a jugar con el Real Madrid la próxima temporada, Daniel Alves acaba de renovar con el conjunto Barcelona Español. Daniel Alves ya se encuentra en Temuco con la selección brasileña, después de su llamado de última hora tras la lesión de Danilo, el lateral derecho llega a la Copa América después de que el técnico Dunga lo sacó de la lista de los 23 jugadores, al parecer por no ser de su agrado. Estar en la selección siempre será considerado como un momento importante en mi carrera, siempre trabajamos para estar ahí, para tener y ofrecer buenas noticias, es una gran oportunidad y esta es una de ellas. Ahora solo pienso en poder ayudar, seguir sumando al equipo. Tenemos un grupo que conozco bastante, ya trabajé con Dunga en el pasado, él sabe lo que puedo aportarle al grupo y también a él, y sin duda alguna es una gran noticia poder participar en otra Copa América. Por ahora Alves se pondrá a los cortos y estará en el primer entrenamiento de los auriverdes, que deben preparar su partido ante Perú en el debut de la Copa América. También despejar las dudas de su nuevo entendimiento con Dunga, por algunas diferencias en el pasado. Eso sí, Alves debía estar desde el principio gracias a su buena temporada hecha en este comienzo de año con el Barcelona.